¿Qué te parece este árbol? Me parece maravilloso, muy bonito, señora Isabela. ¡Me lo llevo! Este está bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Pepe? No sé, viejita, ¿el árbol no tiene que ser verde? Ay, tú no sabes nada, hombre. Es blanco, por la nieve de la Navidad. Pero si en Lima no hay nieve. Bueno, pues a mí me gusta este y yo quiero este árbol y punto. ¿Y este cero que vas? ¿Cuánto cuesta? Doscientos soles. ¡Oh! ¡Qué barato! ¡Deme cuarenta y siete! ¡Ocho soles este Papá Noel! No te pases, si el otro día estaba cinco. Señora, siempre ha estado así. Ay, no seas malita, pues. Hazme una rebajita porque te voy a llevar a otras cosas, ¿ah? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Ya? A seis se lo dejo. No, cinco, 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 ya. Pepe, págale, págale. ¿Ah? Pero si tú eres la de la plata. No contradigas a tu madre y págale. Págale, por esto. Ah, bueno, bueno. ¿Cuánto necesito, mamita? Revolviendo metro, ¿cuánto estás te poniendo? Señorita, por favor, deme ciento cuarenta y siete cajas de luces para que la casa de los Maldini esté iluminada por el espíritu de la Navidad. Señor Isabela, no le parece que son demasiadas luces. Es peligroso. Puede haber un cortocircuito. Ay, Peter, no seas pesimista. Piensa también en el medio ambiente. Todo gasto de energía le hace daño al planeta. Hay planeta, tierra para rato. Ciento cuarenta y siete cajas de luces, por favor. Las luces están bien caras, ¿ah? Con dos cajas es suficiente. No, mamá, muy poquito. Tú no sabes cómo es la Navidad en las lomas. La gente pone luces por todos lados. ¿Luces por todos lados? Tú estás loco y la cuenta de salud que no viene después. No, 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 no. Con dos cajas es suficiente. Si falta luz, chispita mariposa. Chispita mariposa. Claro. Peter, por favor, apúrate. Estás caminando muy lento. Señorita, señorita. Tengo cuetes. ¿Cuetes? ¿Usted no sabe que la venta de cuetones es ilegal? Señorita, cálmese. ¡Nada de cálmese! ¡Que todo el mundo se entere! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ese hombre es culpable! ¡La policía, la ambulancia, serenajo! ¡Que vengan todos, Peter! ¡Se los va! ¡Homón! Pepe, apúrate. Pareces una tortuga. Venga, haces lo que se puede. También con tremendos paquetes. Pero no te pases, pues. ¿Pero a ver? Al menos. ¿Cuetones? ¿Tiene rata blanca? ¿Mamarrata? ¿La capite? ¿Venga? ¡Come la joda! Por favor, con cuidado. Me lo dejan en la mano izquierda de la sala, los adornos. Con cuidado, ¿entiendes, niñito? Con cuidado. ¿No sabes que estos adornos me han costado más de 20 mil dólares? ¡Peter! Nos faltan los renos, los trineos originales, la nieve de acrílico. ¡Oh, my! Con cuidado, ¿ah? Con cuidado que te demando. Los renos. ¿Los renos? ¡Se le va a romper un cacho al reno, por favor! Señor, ¿se puede apurar un poco más rápido? ¿Qué crees que tenemos todo el tiempo en el mundo? ¡Estamos en diciembre ya! ¡La Navidad! ¡Qué emoción! ¡Qué linda es la Navidad! ¡Amo la Navidad! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡Ana! ¡Ana!